Buenas tardes, estamos aquí en Buenavista Quindío, vamos a realizar un vuelo en parapente con Quindío del Turero. Mi nombre es Hermia Paricio y mi compañera que nos visita de Armenia se llama Marcela. ¿Cómo está Marcela? ¿Bien? Bien. Marcela, me haces un favor, me haces la cámara acá, voy a hacer un chequeo de seguridad frente a la cámara, ¿ok? Con permiso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Estamos listos para ir a volar. Estamos listos para ir a volar. El paisaje está siendo bonito y ahorita estaba muy tapado, ¿no? Mira cómo se abrió ahora el cielo. ¿Y aterrizamos el vértigo? Está bonita, aterrizamos los mapas. ¿Cierto? El paisaje es lo que más requiere de concentración, ¿sí? Pero tú no te entiendes nada, ¿sí? Ahí la pregunta es que yo creo que te iba a dar el despeg. ¿Qué? Pues tú tenías que correr y pues tratabas de ayudarme ahí con eso. Sí, pero es que tú te querías quedar con mis zapatos y yo no quería volar sin zapatos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.